¿Qué es el anuncio del Evangelio? Creemos en la incidencia social que tiene el anuncio del Evangelio y en su poder para transformar este mundo reconstruyendo al hombre desde dentro. El anuncio del Evangelio requiere un camino de acercamiento a las realidades en las que vivimos, de conocimiento de las personas, de amistad, de entablar un vínculo con cada uno de ellos, descubriendo que Dios ya está en el corazón de cada hermano. Sabemos que no hay experiencia, por dura que sea, que el amor de Dios no pueda sanar. Y por eso intentamos llevar a cada persona al encuentro personal con Dios, a que experimente su amor a través del compartir de la palabra, a través de retiros. Y así la experiencia del amor de Dios y un camino de fe en comunidad hace que la vida de las personas se vaya sanando y puedan descubrir quién es Dios, quiénes son ellos, para qué es su vida, que su vida es preciosa y que tienen una misión en esta tierra, que tienen mucho amor para dar, para compartir con los demás. Y escuchando los signos de los tiempos descubrimos un anhelo de vivir en familia y queremos responder por eso creando comunidades de hermanos que comparten y que anuncian el Evangelio. Para ser misioneros de Jesús en nuestros ambientes nos formamos en escuelas misioneras donde profundizamos nuestra fe, donde aprendemos los documentos de la Iglesia y también, sobre todo, donde aprendemos a dar testimonio del amor de Dios y de la esperanza que nos ha dado a nuestros hermanos. Dios hace de toda nuestra vida su rostro de misericordia para nuestro mundo de hoy.